Muy bien hermanos, como siempre continuamos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos, imagínense, iniciamos, ya estamos en el numeral 50, ¿de acuerdo? Cuando estábamos iniciando la primera parte del Catecismo y ya vamos por el numeral 50, por la gracia de Dios y vamos a hablar hoy día acerca de la revelación. Recordemos que en el pasado estuvimos hablando acerca de la capacidad de la razón humana para entrar en contacto con algunas verdades de la existencia de Dios, de que es un solo Dios, su eternidad, sus perfecciones y también lo que llaman los preámbulos de la fe. Después también hablamos en el programa anterior un poco acerca de la forma en que se puede hablar de Dios. Un poco de una orientación catecética interesantísima, tratando de purificar lo más posible nuestras expresiones y nuestras formas de hablar con respecto a Dios. Y finalmente ahora vamos a entrar, como vamos a empezar a compartir aquí, para que vean la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. De ahora en adelante vamos a entrar en un tema muy interesante. Ya vamos a entrar en lo que se llama la explicación del creo. Y entonces esto es interesantísimo porque esto tiene que ver con nuestra fe. Y podríamos hablar ya de una fe adulta, una fe que efectivamente tiene que ver con... Gracias Sergio Cobian que me manda bendiciones, que Dios también te bendiga a ti hermano. Y entonces sí, vamos a ver ya una fe ya no de primera comunión y de confirmación, sino una fe para personas adultas que quieren conocer más. No, efectivamente esto es lo importante, la belleza de este catecismo y de los medios con que hoy día contamos. Muy bien, vamos a iniciar, sin más preámbulo, a leer el catecismo. Como decíamos, estamos en la profesión de la fe. Primera sección, creo, creemos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Numeral 50 Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. El de la revelación divina. Concilio Vaticano I, de Singer 3015 Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a iniciar y no vamos a abundar sobre mucho porque lo hemos hablado en otros programas. Ya sabemos que con la sola razón natural hay ciertas verdades que son accesibles al hombre. Partiendo de las obras creadas se puede llegar a la verdad del creador. Pero otro aspecto importante que también tenemos que saber es que hay un conocimiento que por mucho que nos hubiéramos empleados jamás hubieran podido descubrir. Ese conocimiento lo adquirimos solo porque Dios lo revela. Recuerden que la palabra revelación quiere decir mostrar algo que está oculto, que no está a la vista, que no es evidente. Que es como quitar un velo. Y esto lo manejamos nosotros perfectamente bien. Por ejemplo, en estas relaciones humanas, cuando hay cosas de una persona que nosotros no podríamos conocer a menos que él mismo no las manifieste. De la misma manera. Entonces, Dios, igual que las criaturas, cuando las criaturas personales como nosotros, deciden revelar realidades de su intimidad, sus planes, lo que piensa, con una decisión enteramente libre. ¿Pero para qué lo hace Dios? Bueno, Dios lo hace fundamentalmente, dice el catecismo, revela su misterio, su designio benevolente que establece de toda la eternidad o como decimos en otras palabras, su plan para toda la humanidad cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo para el beneficio de todos los órdenes. Entonces, y esta revelación se da de manera definitiva, como dice la carta a los hebreos, en el pasado nosotros hemos conocido, hemos sabido de cosas de diversas maneras. Entonces, Dios se comunicó con nosotros hasta que lo hizo de manera ya definitiva a través de su hijo, porque efectivamente a través de nuestro Señor Jesucristo ya es Dios mismo hablando en lenguaje humano. No hay otra revelación más directa, más pura, más cercana a nosotros que esa. Dios hablando a nosotros en lenguaje humano. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que partir de este principio de que Dios quiso manifestarse al hombre. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque tiene también connotaciones espirituales para nosotros. Pónganse a pensar un momento, si usted, cada uno de nosotros, pongámonos en esta postura, si cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros tiene a alguna persona que estima, que ama y decide en una conversación manifestarle su intimidad, sus ilusión, sus ilusión, sus expectativas, sus planes. ¿Cuál es la actitud que uno espera de aquella persona que uno ama y que uno le manifestó esto? Evidentemente, uno puede decir que lo que uno espera, efectivamente, que la persona presente tenga presente atención, afecto sobre lo que nosotros estamos manifestando. Efectivamente, eso es lo que uno espera, y es lo propio que uno debe esperar. ¿Qué ocurre si esa persona, cuando usted le está manifestando todo esto de su intimidad, obtiene una actitud distraída, aburrida, empieza a bostezar, empieza a mirar a otro lado, a mirar el reloj? Bueno, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Cómo usted se va a sentir? Despreciado, por supuesto, despreciado. Bueno, esto nos debe poner a nosotros en perspectiva, cuando es nuestra actitud hacia la revelación divina. Hay personas que, lamentablemente, no tienen tiempo de leer la Escritura, de leer el Catecismo, de conocer lo que Dios nos enseña. Está bien, dicen amar a Dios, pero no lo quieren escuchar. Dicen amar a Dios, pero no les interesa el regalo que Él le manifestó. De alguna manera, cuando uno revela su intimidad, revela algo que a la persona no le es evidente, uno está dando algo de sí mismo. Por eso es tan valiosa la revelación, por eso toda persona que avanza en el camino de la fe, le debe ser natural el conocimiento y la búsqueda de lo que Dios nos enseña. Usted ve que prácticamente, básicamente, hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero inmediatamente, apenas se empieza a hablar de la Escritura, de lo que se revela, o trata, tiene que hacer un esfuerzo mental para conocer la fe, inmediatamente, ¿qué hace? O si esto no es una, diríamos, una práctica emotiva y demás, entonces la persona inmediatamente dice, hasta aquí llego yo. Ya esto no es para mí, yo lo que quería era que me motivaran, que me estimularan, que me apapacharan, pero no quiero, el otro tema no me es interesante. Entonces sí, efectivamente, será una minoría la que quiera conocer y amar en verdad a Dios. Y esto pasa un poco, y voy a poner otra analogía que creo que nos puede servir a todos. Esto pasa cuando, por ejemplo, vamos a poner una muchacha muy bonita. Entonces, cuando hay hombres superficiales, ven a una mujer muy bonita y solo se quedan en su belleza física, en su cuerpo, en sus ojos, en las cosas que llaman la atención. Pero no le interesa muchas veces su intimidad, que la muchacha quiere, que aspira, que sueña, que le ilusiona. Muchas veces solo le interesa el cuerpo. Entonces, algo parecido ocurre cuando una persona dice amar a Dios, pero realmente solo ama a su beneficio, o solo ama a su belleza. Entonces dice, yo le amo, pero realmente yo te amo, Señor, y tú eres lo más importante para mí, pero no me hables de esto de la revelación, de la doctrina. Eso no es necesario para yo amarte. Eso es lo mismo que un esposo o una esposa que le diga a su pareja, si yo te amo y yo te quiero mucho, pero no hablemos. No me aburras con tus detalles, con los que tus anhelos, tus deseos, tus problemas. No, 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 eso no. Entonces, uno va a decir, bueno, esto no es un amor verdadero, es algo superficial. Bueno, algo en nuestro interior debe hacer un discernimiento en nuestra vida para que nosotros podamos, bueno, voy a mandar algunos saludos, quiero mandar unos saludos a Norvín Pineda, gracias por estar acá, bendiciones para ti también, y a Carlos Ortega, gracias por los saludos. Bueno, continuemos, continuemos con el catecismo y quisiéramos que ahora avanzáramos al siguiente numeral, que es la siguiente parte, artículo primero, la revelación de Dios. Vamos a entrar ahora en ese tema. Uno, dice, Dios revela su designio amoroso. Vamos al numeral 51, dice, Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bueno, Dios nos crea a nosotros y su plan original era efectivamente el misterio de su voluntad, como decimos nosotros, que era que nosotros podríamos participar con él de una intimidad más profunda, de una intimidad más plena. A eso es lo que San Pedro hablaba y que aquí recogen la Dei Verbum 2, que es ser consortes de la naturaleza divina, participar de la naturaleza divina. Y es lo que nosotros llamamos muchas veces en la iglesia lumen gloria o la capacidad o la visión beatífica, que es que nosotros, siendo seres limitados, seres contingentes, podamos relacionarnos y la Biblia usa una expresión cara a cara para expresar, una expresión humana para designar esa intimidad que nosotros, Dios, nos va a dar acceso de poder acercarnos en nuestras limitaciones a Dios. Pero inclusive nosotros, del punto de vista natural, jamás podríamos acercarnos a Dios sin morir y tampoco podríamos nosotros tener ese acercamiento si no es porque él nos capacita. Entonces, desde el principio, Dios nos quiere dar ese don maravilloso a través de Cristo Jesús, de que nosotros podamos tener, no un momento, no un instante, que si hubiera sido todo un instante, por decir una hora, con Dios hubiera sido algo maravilloso. Imaginémonos un momento cuántas personas darían mucho dinero o estarían dispuestos a hacer grandes sacrificios por tal vez pasar una hora con una persona que admira mucho, alguien que admira una estrella de fútbol, un actor, un escritor, qué sé yo, gente que tanta gente que admira. Y entonces lo ven tan lejano y de repente le dicen que hay que hacer tales y tales cosas para poder pasar una hora con esta persona y poder, qué sé yo, una comida y conversar. ¿Cuántas personas harían grandes esfuerzos? Imaginémonos que alguien diga que qué haríamos nosotros por estar una hora con Dios, de tú a tú. Eso sería algo totalmente fuera de nuestra imaginación. Ahora más aún, si se nos revela que Dios no quiere estar una hora, Dios quiere estar el resto de la eternidad, de aquí hacia el infinito, con nosotros, relacionándose de tú a tú de manera personal e íntima. No miremos nuestra relación con Dios en esta compartida naturaleza divina como si se tratara de algo de que, como si fuera una lámpara. No hay manera una gran lámpara que alumbra a una multitud y cada uno recibe algo de luz. No. Dios es persona, pero también cuando es persona es infinito. Así que Él es capaz de relacionarse de manera directa, personal, con cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros podemos percibir y sentir en toda nuestra plenitud que es como si Dios nos mirara solamente a nosotros y esa relación íntima y personal con Dios para toda la eternidad. Entonces, ese es el gran misterio, ese es el gran, ese es lo que Dios dispuso y nos revela a nosotros. Y Él, efectivamente, como quien dice ya, el hecho de que Él se revele, de alguna manera podríamos decir que es el proceso de Dios de anonadarse, a bajarse hacia la criatura. La máxima anonadamiento o bajarse, lo dice la filipense, cuando Jesucristo, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo tomando condición de hombre para comunicarse con nosotros y darnos la revelación directamente. Esa es la máxima, pero aún así ya, desde el principio, antes de la encarnación, ya Dios de alguna manera se abaja, como nos dice el numeral 52. Miren lo que dice el numeral 52. Dios, que habita en una luz inaccesible, 1 Timoteo 6, 16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él para ser de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos. Efesios 1, 4, 5. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere asear a los hombres capaces de responder, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y este aspecto es muy importante, que lo tengamos presente, porque efectivamente, aquí vamos a ver que, como nos dice el texto del catecismo, y es algo muy importante para nosotros, el texto del catecismo nos muestra, nos muestra aquí con toda claridad, este aspecto. Entonces, miren lo que dice, quisiera que compartiéramos nosotros este principio que muchas veces decimos nosotros. cuando Dios, que habita, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él para hacernos hijos de Dios. Recordemos que nosotros muchas veces decimos con mucha ligereza que somos hijos de Dios sin ponernos a pensar que en primer lugar somos criaturas. Nosotros podemos hacer una analogía, por ejemplo, nosotros podríamos decir de modo traslaticio, y yo creo que muy pocas personas lo harían realmente, sobre todo si tienen hijos naturales, si usted tiene hijos, entonces usted muy poco se atrevería a decir que el gato o el perro, o un perico, o un pez, es hijo suyo. Tal vez usted diga, no, es una imprudencia, tal vez si está solo y no tiene ningún hijo, se atrevería a decir, ah, este es como mi hijo. Pero cuando tiene hijos naturales, usted jamás trataría de comparar tal cosa. Entonces, ¿por qué? Porque es algo inferior, es algo que está, no es nuestra naturaleza, es incomparable lo que es un hijo natural con lo que es una mascota. Entonces, algo parecido, esta analogía nos puede servir a nosotros. El Dios totalmente omnipotente, que vive en una luz inaccesible, decide compartir su vida divina en nosotros y elevarnos a una dignidad más allá de nuestra imaginación. Que nosotros podamos, aunque sea de manera adoptiva, porque naturalmente jamás vamos a poder, porque somos criaturas y Dios es eterno, Dios es totalmente otro, jamás podríamos nosotros como poderes criaturas aspirar a ser hijos naturales de Dios. Sin embargo, el solo hecho de que Él nos eleve a considerarnos como sus hijos, y entonces usamos la expresión adoptivos, es una elevación. Y que esa elevación es lo que nos permite a nosotros, efectivamente, poder conocerle y llamarle más allá de lo que nosotros seríamos capaces, por nuestras propias fuerzas, capacidades y demás. Es un enorme don, un enorme don que el Señor nos otorga, y que es importante que lo veamos en su justa dimensión, porque a veces nosotros simplemente repetimos sin mayor profundización. Nosotros somos hijos de Dios, y esto es importante que lo tengamos presente, que es un regalo incomensurable, que nosotros no podemos simplemente mirar de forma sencilla y elevada. Miren, miren el amor de Dios por cada uno de nosotros. Aquí hay un texto que se cita, que es Efesios. Efesios, y quisiera compartir el texto para que nosotros pudiéramos verlo, pudiéramos verlo, vamos a compartir la palabra de Dios para que veamos lo que estamos hablando. Estamos hablando de Efesios, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí estamos, dice. Y nos ha elegido antes, Dios nos ha elegido antes, dice la palabra, antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su bondad. Entonces, pongase a pensar que nosotros hemos sido elegidos antes de la creación del mundo. Como decían algunos santos, el pensamiento de Dios, desde que Dios nos soñó, como usando una figura poética, el Señor nos soñó a cada uno de nosotros, nos pensó y nos eligió para que fuéramos santos, es decir, compartir su naturaleza porque Él es el todo santo. Santos e irreprochables. ¿Para qué? Para elevarnos a ser hijos adoptivos en Jesucristo. Por voluntad de Él. Inclusive, el amor de Dios es tan grande por nosotros que el hombre despreció ese plano. El hombre desprecia ese don que nos agarra totalmente inmerecido, totalmente fuera. Y a pesar de eso, Él decide que su hijo pague el desprecio que Él no causó, el desprecio que hicimos nosotros, para que aún así tuviéramos acceso a este don que Él, desde el principio, por amor puro, por amor total, nos ha querido dar. De esta manera, entonces, vemos que esta es una verdad, es una verdad muy profunda, una verdad muy grande, una verdad más allá, muchas veces, de nuestro entendimiento. Y que muchas veces nosotros la decimos de manera superficial. Por eso, los santos recomendaban, una y otra vez, que era muy importante, muy importante para nosotros, que meditáramos, que pensáramos sobre el tema. No lo viéramos de manera superficial. A veces nosotros las cosas de Dios, las vemos en que, hoy sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo activo, gracias a Jesucristo, y bueno, y que Él me preparó para ir al cielo. Ya, lo decimos así. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de pensarlo, meditarlo, profundizar. ¿Qué significa para mí, como individuo, no para la masa humana, para mí, cada uno de nosotros que estamos aquí en comunidad, qué significa que Dios me eligió a mí, desde antes de la creación del mundo? No se trata de que nosotros somos como una especie de semillas que Dios hizo al mundo, y de repente empezó a tirar como un sembrador que empieza a tirar semillas al azar, para ver qué brote y quién sale. No. Nosotros no somos semillas que se lanzaron al azar. Nosotros somos personas que Dios tuvo un sueño, un pensamiento para cada uno de nosotros como individuos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Dice, y nos eligió en Él antes de la creación del mundo. Póngase a pensar eso. Es como decir cuando una persona, me gustan los ejemplos, pero creo que nos ayuda a ubicarnos, como una persona que va a construir una casa, y antes de construir la casa, sueña quiénes son los que van a habitar esa casa. Y lo que lo motiva para construir la casa son aquellos que Él sueña y piensa que son los próximos habitantes de esa casa. De esa misma manera Dios pensó para crear todo lo que existe. Por eso cada uno de nosotros puede caminar por la calle y mirar un árbol, por ejemplo, y decir, Dios, desde toda la eternidad, Él pensó hacer este árbol para este instante, yo pasar aquí y pudiera verlo. Solo por amor a mí. Cuando usted mira el cielo estrellado, puede ser Dios creó todo esto para mí. Dios pensó en mí antes de crearme y creó este inmenso universo y pensó en este instante en que yo levanto los ojos y miro las estrellas y las contemplo. Y se gozó viendo su criatura, que ama tanto, y le promueve esto. Imagínense qué regalo. Como el padre que de repente se esfuerza, trabaja, le compra un regalo y su alegría es ver ese instante en que su hijo abre el regalo con emoción y ve lo que recibe y esa alegría. Así es Dios con nosotros. Así que ese contexto, ese concepto de que Dios nos pensó desde antes de la creación del mundo, se dice rápido, pero si se profundiza y se piensa y se analiza, ¿qué significa eso? Por eso el universo, por eso es que es una infamia cuando una persona nos quiere poner a nosotros como algo más del universo, como una ficha, como un objeto, como un grano de arena movido en el inmenso universo y que nosotros no somos más que como hojas llevadas por el viento. Cuando Dios, al contrario, Dios crea el universo para nosotros, para usted, para mí, para cada ser humano que Dios quiso crear y traer a este mundo, lo hizo para nosotros. Entonces, piensa en nosotros, no solo, si usted se pone a pensar tan solo el hecho de que Dios se viera tomado el trabajo de crear todo este universo para nosotros, traernos a la existencia y permitir que viviéramos una cantidad de tiempo aquí, aprovechando esto, no tendríamos nada que reclamarle a Dios, sino darle gracias, gracias por el privilegio de haber vivido y por haber tenido este momento en el instante en toda la eternidad para disfrutar de todo esto creado. Sin embargo, no solo se queda ahí la bondad de Dios, sino que Él dice, no solo esto, hijo mío, sino que yo quiero que tú no seas solo criatura, yo quiero que seas hijo mío y además, si quieres, si es tu voluntad, si aceptas, yo te quiero llevar a vivir conmigo para que estés ya el resto de la eternidad conmigo, compartiendo toda la felicidad. Entonces, ese es el plan que Dios se revela a nosotros y que muchas veces los santos nos recomendaban, sobre todo recuerdo a mi memoria, San Francisco de Sales, nos decían, esto es lo que es la meditación, pensar en todas estas cosas, en oración, obviamente. No se trata de un pensamiento intelectual, se trata de pensar en ese misterio, pensar en los detalles que Dios tiene con cada uno de nosotros. Detalles que jamás ni siquiera podemos nosotros imaginar porque cómo cuida de cada situación de nosotros. Entonces, sí, eso es lo que nos revela nuestra fe. Esto es lo que nos revela nuestra fe. Entonces, muchos de nosotros caemos en las garras del enemigo y empieza el enemigo a decir, Dios no te ama, mira Dios cómo está, mira este mundo cómo está, mira las situaciones que tiene, mira Dios no te ama. ¿Pero por qué? Porque no profundizamos en la revelación divina, no profundizamos en todos estos detalles, todos estos aspectos tan importantes. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos llegó a decir así, con lenguaje sencillo, de qué le vale al hombre ganar el mundo, el cosmos, el universo si pierde su alma. Mira cuánto valora Dios a cada uno de nosotros a pensar en eso, el valor que tiene cada uno de nosotros a los ojos de Dios, que este cosmos que a nosotros nos impresiona, nos maravilla, nos deja muchas veces mudo de toda la magnificidad que es lo poco que podemos conocer de él. Imagínense que Dios nos ama tanto que dice que uno de nosotros vale más que el cosmos, es más, la realidad creada visible, es más, dice Jesucristo que por qué nosotros andamos dudando del amor de Dios, si Dios cuida de los pájaros, de las plantas, cómo dudamos nosotros que Dios no nos ama, lo que pasa es que nosotros creemos y confundimos amor con complacencia, entonces creemos que para que me ame me tiene que cumplir todos mis caprichos, para que me ame tiene que hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, porque si no haces las cosas de esa manera, esa visión caprichosa del amor, entonces no me ama, pero mira todo lo que he hecho por ti, no, 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 eso no me interesa, a mí me interesa solamente que tú hagas las cosas que yo quiero, cuando yo quiero, entonces ahí me amas, pero de menos, todo esto que hemos hablado, todos estos detalles, todo este don, todos estos regalos, no tiene sentido, y ese es el hombre moderno, esos somos nosotros, los hombres modernos, que simplemente juzgamos a Dios por mi capricho, imagínense, nosotros, pobres criaturas limitadas, pequeñas, juzgamos a Dios por nuestro capricho, porque no hizo lo que yo quería cuando yo quería, como yo quería, tan sencillo como eso, y esa es la realidad inferior del hombre moderno, entonces vamos a seguir con el catecismo, voy ahora a, dejar de compartir esta pantalla, y entonces voy a, voy a compartir ahora, seguir con el catecismo, vamos a seguir con el numeral, sobre el numeral, que seguía, que estábamos hablando, el numeral 53, dice el numeral 53, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarece mutuamente, este designio comporta una pedagogía divina particular, Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del verbo encarnado Jesucristo, San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Esto es una forma hermosa y yo diría yo diría un poco atrevida de hablarla porque efectivamente es entendible que para que el hombre pueda acostumbrarse a pensar como Dios pero pone de que el hombre el Dios nos ama tanto que hace hace ver o sea se anunan tanto a nosotros que da la impresión de que el está buscando también como comprendernos conocernos y vivir entonces es como Jesucristo se encarna para que nosotros podamos creerle que nos ama porque nosotros somos tan egoístas que si Jesucristo el Dios no se encarna va a decir ah no, claro tú estás allá en el cielo y para ti es cómodo y tú piensas porque los seres humanos somos una cosa impresionante el egoísmo que podemos tener y la soberbia que eso para mí es uno de los misterios más grandes y póngase usted a pensar como una criatura tan insignificante como nosotros puede llegar a tener tanta soberbia puede llegar a tener tanta insensatez todos nosotros no estoy hablando de todos como podemos nosotros tener tanta insensatez como nosotros nos atrevemos siquiera a juzgar una de las acciones de Dios sin embargo lo hacemos criticamos cuestionamos y decimos que Dios tiene que hacer tal o cual cosa entonces sí nosotros estamos en un camino en el que Dios nos está educando para acostumarnos ahí viene a tener sentido con esta palabra de San Irineo que recomendamos que está en el numeral en el numeral 51 del catecismo 53 perdón del catecismo y aquí nos revela un poco lo que dice el evangelio usted recuerda este pasaje famoso cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que iba que iba a subir a Jerusalén y que iba a tener que morir en la cruz que ocurre con esto cuando Jesucristo manifiesta esto que es el plan de Dios Padre y que evidentemente humanamente uno ama a Jesucristo pongas en el contexto los apóstoles aman a Jesucristo han compartido con este hombre tantas cosas y le toman cariño y entonces le dice no yo tengo que ir allá a ser despreciado y a morir en la cruz inmediatamente Pedro tiene una reacción natural y humana y le dice no te pasa eso entonces empieza hasta ya a regañarlo que te pasa estás pensando mal eso no es ese no es el camino sin embargo cuál la misteriosa respuesta de Jesús detrás detrás de mí Satanás va de retro Satanás porque no piensas como Dios sino como los hombres aquí viene un contexto de lo que estamos hablando entonces en la revelación divina no viene a adaptarse a nosotros nosotros tenemos que adaptar nuestra mentalidad a la revelación divina para que podamos elevar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios y entonces para que podamos como Jesucristo entonces tiene sentido esa frase misteriosa porque alguien podría decir hombre pero Pedro que es lo que el Señor esperaba de Pedro si Pedro acaso no es un hombre él no puede pensar él no puede pensar como un ángel o como un perro él no puede pensar como un hombre entonces porque él le reclama que está pensando como hombre bueno porque precisamente a eso es que vino el Señor a elevar nuestra condición humana natural que en principio sin pecado no tenía nada de malo pero el pecado corrompió y más la acción del demonio corrompe más entonces nosotros llamamos primero humano a lo que no es humano porque muchas veces estamos contaminados con el pecado y fuera de eso Dios nos está llamando a algo más elevado de lo simplemente humano así que es fácil que uno llame humano lo que es pecado y muchas veces caiga en lo otro entonces ¿qué ocurre? cuando nosotros cuando nosotros escuchamos este texto y Jesucristo le reclama a Pedro a quien no piensa como Dios aquí viene lo que el catecismo nos dice y volvemos a recargar lo que dice citando dice el verbo habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para eso como nos dice el catecismo Dios ha empleado una pedagogía recordemos entonces la revelación divina se da efectivamente por etapas y hay otro detalle interesantísimo de esto tenemos que destacar la palabra que está entre comillas el catecismo pedagogía divina ¿no? y también la otra lo prepara por etapas para coger la revelación sobrenatural entonces aquí vienen estos dos contextos que son importantes para nosotros por eso nosotros como cristianos tenemos que empezar nuestro encuentro con Dios a través de Jesucristo donde tenemos la plenitud de la revelación y que es como lo que ilumina realmente el resto a veces muchas veces en nuestra vida de fe cometemos el grave error de querer leer la escritura como un como si fuera un libro donde usted claro empieza en la introducción y va leyendo capítulo 1 2 3 llegando nosotros que leemos la Biblia queremos leer el Génesis el Éxodo y así nos vamos sin darnos cuenta de que estamos perdiendo el principio fundamental es que la revelación completa y total vino a través de Jesucristo por eso nuestra nuestra meditación y profundización es el Evangelio y el Nuevo Testamento por eso usted ve que en la en la misa en la Santa Misa no va a faltar el Evangelio puede cambiar las otras lecturas el Nuevo y Antiguo Testamento pueden ir cambiando pero el Evangelio ahí porque esa es nuestra ancla esa es nuestra esa es nuestra guía real de nuestra vida de fe entonces a partir de ahí nosotros efectivamente podemos nosotros entender de que de que ciertamente hay etapas pero eso nos va a servir a nosotros en el sentido de que podemos entonces ver desde Jesucristo las etapas anteriores y aprender de ellas podemos usar perfectamente la analogía de la humanidad con la educación de un niño que va por etapas y que cuando llega a la etapa adulta que ya terminó sus estudios puede entender por qué le explicaron o le hablaron de tal o cual manera cuando estaba en preescolar cuando estaba en los primeros niveles de educación de enseñanza entiendo por qué me explicaban ahora comprendo más cosas es lo mismo acá nosotros tenemos la oportunidad de entrar en la revelación en Jesucristo para comprender de una y de una vez en la medida de nuestra profundización quién es Dios y qué Dios quiere de nosotros y entonces mirar hacia atrás respetando las etapas porque todo eso es revelación divina y entendiendo en su justo sentido lo que pasó en el Génesis en el Éxodo en el Deuteronomio en los profetas en los libros históricos en toda esa historia entonces vemos que ese es un contexto muy importante por eso el centro de nuestra fe es Jesucristo y todo gira en torno a él y él es la medida por eso Jesucristo dice yo no vine a abolir yo no vine a abolir la ley y los profetas yo no vine a abolir yo vine a darle sentido pleno entonces ese sentido pleno tiene que ver con este contexto de que ya yo tengo toda la revelación toda la información que Dios consideró pertinente para nosotros y nos reveló realmente quién es Dios y cómo es Dios y cómo piensa Dios y entonces una vez yo tengo esa plenitud yo puedo tener entonces ver con esa luz ve lo que ocurrió anteriormente como una etapa como un principio como decíamos nosotros como nuestra educación a mí me gusta por ejemplo usar ejemplos de la matemática yo por ejemplo digo ve cuando nosotros iniciamos que nos dijeron agarraba empezaron hablando de conjuntos de que hay un conjunto que tiene tres manzanas y cuente uno dos tres bueno aquí hay otro conjunto que tiene dos manzanas dos manzanas y bueno y ahora si usted une estos dos conjuntos tiene que cuente ahora uno dos tres cuatro cinco y dice ah bueno conjunto de tres manzanas más conjunto de dos manzanas así empezaron a enseñar la aritmética de ahí a lo que después aprendemos que el sistema decimal no es el único sistema que hay sistema binario el sistema es exagresinal que que la matemática hay en la matemática hay números negativos y hay números positivos que que hay números imaginarios que ese universo existe y es real en el campo de la matemática por decirlo así pero nosotros no podemos estar hablando de números negativos y positivos en cuando estamos empezando que empezaron a hablarnos de tres manzanas más dos manzanas da cinco manzanas entonces la etapa de la revelación es igual y también en nuestro camino de crecimiento de fe dicho esto ya se nos está acabando el tiempo y queríamos contemplar este aspecto es siempre importante para nosotros saber que Dios se revela y que nosotros tenemos acceso a toda esa revelación y que el proceso de revelación que se da en la humanidad que vemos en la Biblia a pesar de que nosotros tenemos acceso a Jesucristo también se da en cada uno de nosotros nosotros también tenemos un proceso de crecimiento espiritual y entonces por eso corremos el peligro de tener años de la fe pero tener un infantilismo espiritual ¿por qué? porque no hemos avanzado y no hemos quedado en las primeras etapas no hemos quedado en las tres manzanas más dos manzanas son cinco manzanas y no hemos avanzado un poco más en el ámbito del conocimiento y que tiene que ver con la vida espiritual recordemos nosotros si bien es cierto la voluntad es 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 la que da fruto en nosotros al amor es decir el amor es es lo que nosotros buscamos el bien nuestro y el bien del otro ¿no? por eso Jesucristo decía que había que no podíamos teníamos que desear o querer para los demás lo que queremos para nosotros si bien es cierto esa decisión se basa en conocimiento nosotros no podemos tomar decisiones a ciega esa no es nuestra contextura por si importante la razón y el conocimiento entonces nosotros no podemos adquirir y avanzar en el conocimiento de nuestra fe ¿ve? y no podemos profundizar espiritualmente si nosotros no avanzamos en el conocimiento en el crecimiento entonces es ahí la importancia de conocer la revelación conocer el catecismo profundizarlo meditarlo verlo confrontarlo con nuestra existencia con lo que somos con lo que aspiramos para ir creciendo espiritualmente y para poder hacer la transformación que dice que el catecismo no acaba de hablar que la Biblia nos enseña ya no pensar como hombre sino pensar como Dios y esto es un preso eso es casi como un parto ¿no? es como como por eso dice como ocurre con ellos los dolores de parto entonces por lo tanto yo solamente quería manifestar ese punto de que es importante de que así como vemos las etapas de la revelación y que la revelación es importante para nuestra vida espiritual es vital para nuestra vida espiritual y el conocimiento es la misma entonces nosotros también saber de que esas etapas que se dieron en la humanidad se tienen que dar en nosotros para que podamos ir avanzando en el camino de la fe entonces si hermanos ya concluimos por la gracia de Dios este programa ya terminamos los y ahora nos queda esta etapa la segunda segunda parte la etapa de la revelación desde el origen Dios Dios se da a conocer aquí vamos a empezar a ver lo que es la revelación y todos estos aspectos importantes le agradecemos muchísimo distinguidos hermanos el que hayan estado con nosotros aquí compartiendo estos momentos de meditación de reflexión recordamos que en las plataformas donde está saliendo esto en vivo a través de YouTube en el canal de Academia Formación Católica y en el rincón de Apologética y también en las diversas páginas de Facebook Hermanas queda este video grabado ahí gracias a Dios y usted lo va a poder repasar y sería de mucho provecho para todos nosotros siempre le recomendamos recuerden leer la Biblia todos los días así como ora todos los días lea la Biblia todos los días y si le es posible yo le recomiendo de todo corazón yo no soy sacerdote yo no soy diácono no soy ni siquiera de legal a palabras soy un laico y corriente como ustedes estoy casado tengo hijos tengo un trabajo yo no estoy hablando como para que no piense que lo que pasa que él debe ser que se dedica está en la iglesia su trabajo no 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 yo como cada uno de ustedes yo trabajo tengo deudas tengo compromisos que cumplir tengo cuatro hijos estoy casado hace 22 años y no tengo ningún cargo en particular en la iglesia soy un laico como ustedes sin embargo cada uno de nosotros tiene un deber frente al señor de agradecerle el don que le ha dado agradecer la entrega que ha tenido por cada uno de nosotros y conocer nuestra fe no se trata que usted tenga que ser algún jerarca de la iglesia para poner la disciplina de orar todos los días de leer la Biblia todos los días de leer el catecismo y de conocer mejor nuestra fe no se trata de eso y más que todo en esta generación en que estamos viviendo nosotros en este tiempo el que el señor nos regaló vivir porque nosotros somos hombres y mujeres de este tiempo no pensemos en la edad media no pensemos en la edad moderna no pensemos en el siglo pasado el siglo XX nosotros somos gente del siglo XXI nosotros estamos viviendo en este momento y el señor y el señor nos regala fíjense todas estas plataformas mire aquí yo tengo aquí en mi computadora tengo el catecismo tengo la Biblia gratis la disponibilidad cuando quiera yo sé que usted en sus celulares tablets puede tener lo mismo puede tener lo físico puede tener entonces que le vamos a decir al señor de porque no pudimos sacar un momento para formarnos y si como usted dice si en mi casa en mi en no hay tiempo en mi parroquia no se dan esto ahora Dios nos regala estos medios digitales para que aquí en este programa en Youtube en otras plataformas usted tenga la opción de formarse también porque hay muchos sacerdotes muy buenos muchos laicos muy formados que dan formación en diversos niveles pero la mejor formación la mejor formación es la mejor formación es la que uno mismo se predica usted puede escuchar a otra persona hablar y le parece interesante pero hasta que usted no se haga lea la Biblia usted mismo a la luz del espíritu y eso se haga un conocimiento adquirido por usted mismo que entre al corazón eso no avanza ¿me explico? eso es importante usted puede escuchar grandes predicadores repetir y oye uno se emociona y le gusta pero el conocimiento que vale es el que uno adquiere internaliza como algo adquirido porque uno mismo lo adquirió lo asimiló una persona una hermana dice mire aquí nos dice ¿qué hacer cuando los hijos se alejan de Dios? bueno esa etapa muchos muchos católicos la viven le voy a decir algo hay diciéndoselo de manera más breve hay un dicho que usan los cursiguita de cristiandad que dice no canses al hombre hablándole de Dios cansa a Dios hablándole del hombre nosotros los padres de familia nuestra oración por nuestros hijos tiene mucho poder jamás el hijo de tantas oraciones de tantas lágrimas de tantas Dios va a permitir Dios los rescata entonces no nos desesperemos tratemos como padre dentro de la razón sin agobio siempre no se damos no es que porque yo le digo que ahora ahora que ellos hagan lo que les dé la gana no nosotros tenemos el deber como tener mayormente con nuestros hijos porque tenemos autoridad sobre ellos aunque sean adultos de decir las cosas que pensamos de decir lo que creemos que es correcto aunque les disguste eso no tiene nada que ver una cosa con otra pero sin embargo saber que nosotros nuestras palabras sino es la acción de Dios ese es un punto no canses al hombre hablándole de Dios cansa a Dios hablándole al hombre el segundo aspecto ya lo dije el mantenerse coherente en nuestra postura no creamos no caigamos nunca en el error de que cuando los hijos se alejan de Dios nosotros le digamos bueno está bien pues no importa no si importa y en tercer lugar luchar cada vez más con nuestro pecado en la medida que nosotros nos santifiquemos seamos lo más fielmente posible a Dios Dios si nosotros somos fiel con él él es fiel con nosotros entonces ¿qué quiero decir con esto? que Dios si nosotros somos amigos de Dios Dios no nos va a negar nada de lo que le pidamos entonces él va a rescatar a todos los nuestros a todos los que amamos ¿por qué? por amor a nosotros puede sonar presuntuoso pero es así en la medida en que nosotros nos hacemos amigos de Dios y cuando somos amigos de Dios cuando dice el Señor ustedes son mis amigos y ustedes cumplen mis mandamientos si nosotros en la medida que nos esforcemos por ser cada vez más santos más entregados a Dios Dios por amor a nosotros salva te salvarás tú y toda tu casa ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes hermanos aquí en otro programa más de El Tesoro Escondido estuvo con ustedes su hermano Roquel Carna desde Panamá nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos hasta pronto